¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Este es vuestro canal, el de María Victoria Pérez Ramos y os he enseñado una cosa para que me dieras vuestra opinión y es que tengo para devolverlo 15 días, si no me queda bien y disculpadme que me voy a remarcar un poco que la de los dientes se trata del jersey y se trata de ir a poner unos zapatos baby doll a ver si me ha dejado mis padres este es el perfume que dije que salía tan mal que es mi España fabricado por G no me acercan niños Gómez Javier Gómez o José Gómez o Jesús Gómez SL y es un perfumito que tengo un pito si no tengo el perfume de la Evidence sí parece que voy a apretar los de los dientes bastante bien sí, 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 sí de manzana de Iberrocher, y mientras me hago la película, os enseño a José que me compré, y las rebajas, y a muy buen precio, 5 euros, con lo cual, no sé, pero quería dos amados bebidol, que fueran muy cómodos, y no me llegaba el dinero, y nada, fui con 5 pavos, y un poco más para el café, y nada más, porque al principio iba a comprar un par de tazas, luego pasó aquel viejo jersey tan bonito, que no pude resistir a tentación, pero en primer lugar, me voy a hacer la manicura, y os voy a enseñar, los artilugios que llevo, en mi neceser, de los ojos, el magazine, ese es el truchito, yo os enseño todo, ¿sí? Pues antes de hacer la manicura, os voy a enseñar el jersey, que es este, hoy está el revés, ese ya lo probé, y no me gusta mucho, y no sé si devolverlo, pero es así, de pelito, es muy abrigoso, para dar por caso cuando la calefacción no está puesta, o sea, contra el culo de invierno, así de claro, es así, tenía uno parecido más cortito y diseñó de todo, y me dio una mala sorpresa, a ver que perdía todo el color, y pregunté si realmente perdía el color, y me dijeron que no, y no sé qué voy a hacer, es como que el color me da algo, y lo lavé a mano y perdía todo el color, y era precioso, ya lo visteis, con el cajito por detrás, y todo el pelito por aquí corto, y ese es más largo, como podéis observar, y vamos a ver, lo voy a probar, y veáis vuestra opinión, acerca de cómo me queda, tanto el tono, como el tallaje, la forma, la silueta, y lo meto que tal, tachán, ese cuyo he vuelto, voy a llevarlo así, voy a llevarlo así, que si no le voy a botar el cuello, pero lo voy a llevar así, y es así, ahora voy a llevar el pantalón, que si es el cinturón, voy a bajar el blusón, de momento, el pecho, no parece muy allá, y la forma es esta, ponerle bien el cuellito, eso que tengo aquí, creo que es de la forma en el que me siento yo, en los sitios, bueno, no parece muy allá, no. había así tan bonito en la percha, si no fuese tan gordita, a ver vuestra opinión, a ver qué os parece, donde es un jersey más y ahora para el precio que era, pues me pareció feo, pero no sé qué tal va con mi piel y no es moco de pavo, un jersey italiano es italiano y es bastante suavito, lo que pasa es que este pelito se le forman muertas enseguida y el pecho no me lo hace muy allá ¿qué opináis? porque aquí el pecho me lo abraza bastante y no queda entalladito como debía quedar entalladito como me queda el vero de pino generalmente, no sé por qué, es el vero de caqui militar o vero de pino y el vero de caqui militar me hace unos pechos y una cintura avispa que ya sabéis que todo va en el conjunto no en la pieza si no sabe el vestirlo y para la típica marvilampiña, hey, que quiera vestir por casa calentita porque yo no me atrevo a ir así por la calle tan abrigada que no queda bonito ni elegante y tan abrigado uy, cómo me quedó esto hay zapatos que merece la pena vestir y también el zapato era todo liso y varios colores con lo cual no sé si coger el mismo, pero otro color pero no hacía falta el verde y entonces ¡tachán! me hace la manicura en verde ¿qué os parece? sí, 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 vamos allá o lo dejamos las uñas así dejamos las uñas así me he pintado al final me he pintado al final bueno, pues os voy a abrir mi estuche de los ojos en primer lugar, cómo no dos rímeles son violeta a ver que os expongo más luz son violeta del iplus y son los 4D volumen dimensiones 4D dimensiones volumen máscara no sé cómo son los 4D dimensiones yo tengo la de 3D lo máximo el máximo exponencial es 3D pero 4D que es el delante, detrás a un lado y a otro si no 4D dimensiones no se me lo explico mucho a continuación el iluminador del iplus dice el iluminador que veis cómo es se aplica se queda aquí como un boli y sale la sustancia y debería haber mucha y según le voy a mi padre alguien me la cogió ya y el gupillón de la máscara de pestañas es así con anchito y estrechito después y tengo que afilarlo este pésil para cejas por aquí para la ceja y por aquí para el párpado por esta zona para iluminarla bien y que quede más que el ojo y la pestaña y la ceja y la ceja y el párpado la ceja y el párpado y la pestaña hostias después vamos a por los lápices luego tengo el catriz cosmetics la cistiquil máscara cuyo gupillón es así y también es bastante bueno catriz cosmetics deja el ojo bastante agradecido y un poco más que este y sobre todo el que queda bien es este pues como os decía el que mejor queda es catriz cosmetics gran andol volumen máscara cuyo gupillón es así y peina más me hace falta un paseo de pestañas ay dios mío si me equivoco pero bien 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 es que la ceja mucho mi producto es muy bueno y es catriz y yo uso el waterproof la cistiquil máscara de catriz llegando de catriz qué tal mejor creo que mejor es en cuanto a máscaras máscaras negras todas no tengo de colores el pésil de cejas el iluminador por aquí por la bolsa del ojo y el otro lápiz que tengo es este que viene con un pincel por un sitio para pelearme la ceja y con un lápiz por el otro que es así sale así esa es la cantidad que hay me costó dos setenta y cinco pero dura poco yo sé que también han sido baratos que duran un año entero con lo cual fue caro después tengo de lápices que a la vez que a la vez son eyeshadows ese sello está hilo dorado marrón y otro verde que tengo aquí que es este ya está roto como veis y os digo es tanto pencil como eyeshadows y voy a aplicarlo pero es verde pino y queda muy bonito queda muy bonito en su momento es de la realidad profesional shadow estilo tanto uno como otro y le he sacado la puerta de detrás que venía una brochita para difuminar en cuanto eyes a pensis para marcar la línea de gato tengo este perfilador de ojos del iplus ya veis que va muy usadito no sé todas las navidades y realmente no me merece la pena porque me deja dos rayones negros así con el ojo medio cerrado y era muy agradecido y me cierra el ojo con él después tengo este otro de iberrocher iberrocher la silly france lo pone por ahí cajal 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 y eso es lo que tengo a negros tanto el de iberrocher como el del iplus y eso le voy a usar el master drama de maybelline y el master drama de maybelline tengo este azul para poner con la sombra azul tengo este verde perfilador de ojos con aloe vera y vitamina E ojos del iplus este verde y eso sí que tiene difuminador aquí con el cual no sé si utilizarlo ahora voy a dejar apartadito que parece verde pino ¿verdad? y ahora después tengo de aquí con el marrón que también es automático a ver cuánto tengo bueno un poquito no es con los usos con su difuminador de goma los otros serán espuma el blanco de ifsy que queda tan agradecido en un vídeo creo que hice su receta de otras cosas que es tan chuli eso me parece mucho de ellas que son blancas y me compré unos materiales blanco y no sé si ponerlo en verde luego tengo el máster de drama negro Maybelline así de pequeñito ya casi ha acabado yo tengo que reponer que es el mejor que tengo es un poco mejor que del iplus y un poco mejor que el de iberrocher porque no se corre y aparte me parece fijo en el sitio y luego lo que tengo por aquí son unas pinzas para las cejas sacapuntas para los diferentes lápices y un pincel y tengo dos pinceles ah mira la parte de atrás del marrón ya está ¿veis? el difuminador de espuma y quedo con niños me aplico esto y me pongo ver la línea y me quedo con el jersey o me aplico las cejas de verde o o o o o o las cejas de blanco ¿qué opináis? dejadme en vuestros comentarios de cómo me quedó el verde y cómo me lo visteis y cómo me quedó hablado y cómo me lo visteis y creo que me las voy a pintar de blanco chicos ¿qué hago? le voy a regalar el sorteo me queda bien me queda mal cómo me queda demasiado gorda por lo menos me estiliza me levanta la barriga el blusón no me estiliza cómo me lo veis hombre así siempre se estiliza así gracias a Dios pero luego me levanto y no me veo tantal mi corazón ¿qué tal? rato de las cejas las cejas que tengo las cejas medio paraplégicas qué horror Dios mío no tengo las cejas que tenía siempre es que tengo que poner tacones qué horror qué horror me gusta lo sorteo lo regalo a mi hermana es que mis hermanas les encantan fresquitas porque porque va a trabajar en un trabajo con calefacciones entonces se ponen un vestido una chaqueta el abrigo se quitan el abrigo se quedan con la chaqueta y el vestido y entran en calor y en remolición y yo cuando trabajo no en calor y en remolición pero voy a estar parada y haciendo vídeos y al editar vídeos entran en frío tengo que poner la calefacción y no me llega y tengo frío tengo frío y hace un frío hoy estamos a dos grados por eso me compré ese jersey y si mi mamá es buen niño y mi papá es buen niño me dan para unos zapatos de bidol preciosos muy bonitos muy baratos que son de rebajas pero que eran caleiros y os los voy a enseñar ya pero no me llegó el dinero y ojalá se por temer el dinero se me da dinero o no y y y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video